Ahora tenemos la lista nada más del oficialismo, pero bueno, está abierta la posibilidad que si alguien quiere presentar otra lista, bueno, están los tiempos dados, como para que la asamblea va a ser en marzo. Así que bueno, hoy en día estamos viendo todas las cuestiones legales de eso, con los abogados, para no por ahí no se nos pase nada como pasó ahora para la asamblea del 29, que por ahí había algunas cosas que por uso de costumbre no se han hecho y según el estatuto había que hacerlo, y bueno, para que esté todo bien, pero bueno, también ya estamos teniendo reuniones más que nada con los clubes, para ir organizando el inicio de los torneos para marzo, mediados de marzo también. Claro, medianamente yo tenía una versión, solamente versión de que por ahí podía llegar a estirarse, a lo mejor un poquito más el arranque por la pandemia, que se hablaba, o sea, me habían dicho, quizás abril, mitad de abril o estirarlo un mes y algo más, incluso hasta los primeros días de mayo, o crees que no? No, 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 nosotros no lo estamos manejando eso, nosotros estamos manejando arrancar en marzo, es lo que tenemos, anoche tuvimos reunión, y bueno, ya estamos hablando con los clubes, porque queremos saber, más que nada, la primera reunión que yo quería tener es con, precisamente con Argentino, Colón de San Justo, San Justino, Belgrano de Coronda, a los clubes de la costa, porque ya estamos haciendo gestión en el tema transporte, para ver cómo se va a manejar todo ese tema, si ya va a estar liberado, viste que por ahí hay que cumplir con ciertos protocolos, que bueno, tenemos que ir allanándole el camino también a los clubes para que puedan moverse, así que estamos trabajando en eso y queríamos saber también cómo era la realidad de cada uno de los clubes, cómo se iban a manejar. Así que estamos con ese tema a solucionar, después, bueno, de ciertos protocolos, del tema del público, que ojalá se están haciendo negociaciones para eso, que yo calculo que van a llegar a buen puerto, así que yo calculo que para la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en ese aspecto. Relacionado al público, que quizá es uno de los puntos que todos los clubes dicen, sin público no se puede jugar, o sea, no podemos jugar por el hecho de que, de dónde juntás recursos, no, más que viene de un año pésimo, en el aspecto de juntar una chirola, indudablemente que un porcentaje de lo que vos tenés como habilitar el público, vamos a decir, te habilitan, hablo en potencial, por ejemplo, aquí argentino puede habilitar 100% 1500 personas, vamos a suponer que tomen un 30% de eso. Sí, se van a hacer un 30, un 50, así que yo pienso que vamos a estar bien, somos re optimistas, la Secretaría de Deportes está trabajando bien con eso para que saludabilite, así que bueno, en realidad son días, no te diría decisivos, pero muy ajetreados en ese aspecto de negociar para que pueda ser una realidad a la vuelta a las canchas y con gente, pero bueno, también hay que ver la realidad de los clubes, cómo están, cómo va a ser el tema de transporte de los clubes de afuera, por eso tenemos que ir grabando el torneo, cómo lo vamos a hacer, a fin de este mes vamos a tener una reunión con todos los clubes para ver el tema, si alguno tiene alguna propuesta, siempre nos gusta escuchar a todos los clubes y bueno, pero mientras hay que ir viendo la realidad de cada uno. No, no, por supuesto, indudablemente que sería una buena noticia porque bueno, por ejemplo, aquí argentino ya hace del 4 de enero que está haciendo la pretemporada, previendo, incluso prevía, pero hoy me lo confirmó ya la gente del torneo de Tiburón Lagunero que no se hace este año. Claro, lo que pasa es que si no podés meter público en este momento, o no está autorizado el público, no es fácil llevar adelante un torneo sin quizás un apoyo, sponsor importante, como para decir, bueno, una cosa es el fútbol profesional donde a lo mejor la televisión o ciertas cosas lo pueden bancar, ¿no? No, pero bueno, hay cosas, bueno, ya hemos dejado de hacer tantas cosas que bueno, pero bueno, estamos abocados en el inicio del torneo para marzo, bueno, el tema de la asamblea también, pero bueno, lo más importante es que se vuelva la competencia, después lo otro es, nosotros somos la liga de fútbol, así que bueno, después lo otro, las cuestiones políticas, legales, no digo que están en un segundo plano, pero hay otras cosas que hay que solucionar antes de la asamblea.